¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Ajá! ¡Ahorita lo suelta! ¡El libro de la cuenta en dólares! No, hermano, no te equivocas. Yo no tengo ninguna cuenta en dólares. 96.23 96.23 ¿Qué? ¿No es una cuenta en dólares? ¡No es! 96.35 96.35 95. ¿Tampoco? Espérame tantito. ¡Para la mano! ¡Cállate! ¡Última vez! ¡O me dices el NIP! ¡O le voy a dar! ¡No, espérate, espérate! ¡Abre la mano! ¡A la cuenta de cinco disparo! ¡Uno! ¡Dáselos! ¡Dales el NIP! No me acuerdo de los últimos dígitos como nunca la usó. ¡Uy! Porque iba a comprar el boleto a Nueva York, pero... ¿A Nueva York? Los dos primeros, sí. 96. El año en que salí de la prepa. Pero los otros dos... ¿A que vas a Nueva York? ¡Aguanta, aguanta! Espérate, tranquilo. ¿El día de tu cumpleaños? ¿Tu edad? No, era algo de nosotros. ¿El día de nuestra aniversal? 29.96.29 ¡Tres! Ya casi, ya casi, ya casi lo tenemos. ¡Concéntrate! Son solo dos dígitos. El día que te conocí. El año que te propuse matrimonio. El tiempo que llevamos juntos. ¡Cuatro! Espérate. Lo estás ocultando, ¿verdad? Como el viaje a Nueva York. Como la cuenta en dólares. No sé qué tantas cosas más. Los novios que he tenido. 9610. Ese es el número. Me dijiste que antes de mí habían sido ocho. Antes de ti, sí. 9610. Ajá. ¿Tampoco? Ok. Lo siento, amor. Han sido once. Te sentaste justo al borde del sofá. Como si algo allí te fuera a morder. ¿Vale? Tampoco. Ya dijo, Сам, ingenio selling. Hacía de pesada y repartida soledad y la soledad dio paso a un terror que hacia el final nos mostró un mundo del que ninguno quisimos hablar y así eran nuestras noches y así era nuestro amor comenzaba en el silencio continuaba en el terror y otra vez de allá el silencio dime para qué hablar de lo que pudo haber sido y de lo que jamás será tratando de adivinar qué fue eso que hicimos tan mal si en fin se trata de morir o de matar y